Esta vez, su libro se basa en la familia de Betania, Marta, María y Lázaro, cada uno con su vivencia mística. La casa de Betania es el lugar en donde Jesús se albergaba, según las Escrituras. Este nuevo libro se llama La familia de Betania, quiere simbolizar estas tres etapas de la vida espiritual a la que todo bautizado está llamado. Y la obra, el sacerdote explica cómo cada uno de las figuras bíblicas conforman el estado espiritual de cada persona. Para que se acuerden ustedes, en Betania había una familia muy querida por Jesús, que él iba a visitarlos donde él se hospedaba y donde se sentía muy a gusto. La familia de Betania es como una mística, trasladado al tiempo moderno, en la que Jesús quiere hospedarse en nuestro corazón. Tratar de que nuestro corazón sea un Betania, donde Jesús se encuentre con Marta, con María y con Lázaro, que no es otra cosa que mi misma alma, tu alma, el alma del que nos está escuchando, del que nos está mirando. Y cómo se relaciona en ese diálogo con la oración, hacia la unión con Dios. En resumidas cuentas, Marta es la miembro de la familia que sirve a Jesús, esa que se afana y que se agita por muchas cosas. Y Jesús le dice, tenga alma Marta, hay cosas más importantes. La pregunta clave fue, si en la actual situación social y de cierta crisis de la Iglesia Católica, es posible hablar de mística y espiritualidad. El Padre Miguel fue concreto, si el pecado no existiera, no tendría sentido Cristo. También comparó a Lázaro con la actualidad y sostuvo que muchas veces en la vida hay que reconocer errores y reivindicarlos. Mientras escribí este libro me pregunté en algún momento, ¿y qué sentido tiene hablar de espiritualidad mística cuando están pasando tantas cosas terribles en la misma Iglesia? Sufre escándalos graves en el mundo y yo no me quiero hacer ajeno a esto. Me parece que también la comunidad eclesial está viviendo, desde la perspectiva de las místicas de Betania, una purificación, que son las noches que pasó Lázaro hasta que experimentó la muerte, la muerte y el abandono de su amigo. Jesús no viene a sanarlo a Lázaro, deja que se muera, no lo sana. La Iglesia está viviendo en este tiempo una purificación, un purgatorio. ¿Sabe que yo siempre lo mando? Sí. ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo ya?